Esta es su edición número 26, que aspira a continuar siendo una cita imprescindible para los y las amantes del género y al mismo tiempo un reclamo para la curiosidad de aquellas personas que todavía no se han acercado a conocerlo. Una cuidadísima oferta de contenidos que combinará ortodoxia y vanguardia, canto, toque y baile, espectáculos íntimos y grandes montajes, conformarán el festival de este año. Además de esto, tendremos actividades paralelas como cursos o conferencias y la proyección de la película Canto Cósmico, el documental dedicado al niño del Che. Entre el abanico de propuestas tendremos cinco que se presentarán por primera vez en Euskadi, un estreno absoluto y un trabajo en proceso de creación al que asistiremos tras la rueda de prensa y que esta tarde se podrá ver al aire libre en la Plaza de las Esculturas a las 7 y media de la tarde. Como sabemos que lo hemos puesto muy difícil para escoger, Baracaldo Anchoquía ofrecerá un bono especial para asistir a todos los espectáculos de este ciclo y los más jóvenes podrán beneficiarse de la taquilla de última hora en la mayoría de los espectáculos. Antes de dar paso a Ana para hablarnos en detalle de cada uno de los espectáculos, me gustaría aprovechar para recordar que el cartel de los viernes flamencos de este año que se presentó hace unos días es obra de la ilustradora y actriz Anne Picaza. Se trata de una novedad ya que es la primera vez que el Teatro de Baracaldo encarga a un artista la creación de la imagen de este festival. Este año los viernes flamencos vienen llenos de propuestas que todavía no se han estrenado en Euskadi e incluso algunas que podrán verse por primera vez en el marco de nuestro festival. Este es el caso del espectáculo que abre la XXVI edición, un trabajo en proceso, un work in progress, que se titula Triade, que es el nuevo trabajo que está preparando el bailaor Víctor Fernández. Víctor es un intérprete con una sólida formación en flamenco y en danza española que afortunadamente, gracias a sus inquietudes, se ha acercado a diferentes disciplinas y en concreto también a la danza contemporánea. Triade es un proceso de investigación que forma parte de uno de los trabajos seleccionados en Danza en Villaca, que es una convocatoria para la promoción de artistas vinculados al movimiento por el gobierno vasco y es un espacio de diálogo que se genera entre el bailaor, el instrumento, el contrabajo en este caso, y su intérprete, el músico, que es Ernesto González. Este mismo espectáculo tendrá un segundo pase con el que inauguraremos oficialmente el Festival Viernes Flamencos y que será esta tarde a las 7 y media en el Parque de las Esculturas y estará abierto al público de manera gratuita. Las siguientes propuestas que podremos ver serán dos piezas cortas de Álvaro Murillo. Ambas piezas combinan la danza y la reflexión. La primera de ellas tiene el título de Flamencas y nos invita a poner en valor desde la investigación y desde el movimiento la aportación de las mujeres en el flamenco. Nos plasma a través del movimiento un espectáculo muy minimalista, muy íntimo, un solo de danza y nos habla de las mujeres que cantan en las calles, las que bailan en el escenario y las que sueñan desde su casa. Es un trabajo específicamente corporal que está acompañado de una conferencia sobre los nombres femeninos que quizá han sido olvidados en los libros. Y tras un breve intermedio, que estará aderezado por un poquito de vino extremeño, que es la comunidad autónoma de origen, la tierra de Álvaro Murillo, el público podrá disfrutar de la segunda de las piezas, que se titula Flamenco Futuro. Y como su propio nombre indica, investiga las nuevas tecnologías con la danza flamenca. Busca precisamente transformar y proyectar el decálogo de baile flamenco explicado por Vicente Escudero en 1951 y a través de la danza flamenca se sirve también de las nuevas tecnologías para explorar en esa práctica corporal. Es sin duda un espectáculo muy sorprendente que creemos que va a generar mucho interés en el público más joven y también que va a sorprender al público aficionado al flamenco. Sin duda son dos propuestas muy interesantes que se presentarán el viernes 23 y a las que se podrá asistir de manera consecutiva o independientemente. Y el día 30 de septiembre recibiremos inmediatamente después de su estreno en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo La Leona de Olga Pericet que se estrenó ayer en Sevilla. La segunda estación de este viaje que inicia está a baila hora ya muy reconocida en el mundo de la danza flamenca. Para nosotros es un honor recibir a una figura con tanta proyección. Va a explorar en este espectáculo también sobre los orígenes del cuerpo flamenco y es sin duda una de las grandes citas del festival por muchísimos motivos. Olga Pericet ha sido Premio Nacional de Danza en 2018. Continuamos el día 7 de octubre. En este caso es el turno de la música. Llega de la mano de dos guitarristas excepcionales como son Pepe Abichuela y José Micarmona. El espectáculo se titula Dos guitarras y es el título con el que presentan este concierto que une por primera vez en el escenario los dos repertorios de padre y de hijo acompañados a la percusión por bandolero. Mezclarán temas clásicos de guitarra de Pepe, Solea, Granaina, Taranta y con un abordaje mucho más jazzístico y moderno del repertorio de Josemi. Como seguramente sabréis la guitarra de Abichuela lleva más de 60 años de trayectoria por los escenarios de todo el mundo. Tiene muchísimos galardones, entre ellos la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Ha acompañado a grandísimas figuras como Enrique Morente, Camarón y a la vez ha descubierto el talento de nuevas generaciones en el flamenco. Pepe Abichuela está considerado una institución en el acompañamiento al cante. La guitarra de José Micarmona, por otro lado, es moderna, con personalidad, con una voz y sonido propio. Como sabéis fue la creadora de la música de Ketama, no tiene límites musicales y Carmona ha inventado tantos acordes y tantas melodías que lleva ya el reconocimiento de su generación como creador del nuevo flamenco y referente del flamenco fusión. De dos nombres consagrados, como son Pepe Abichuela y Josemi Carmona, pasamos al 14 de octubre a un artista que ya apunta como algo más que una nueva promesa y es Christian de Moret. Cantante, multiinstrumentista, va a presentar por primera vez en Euskadi su segundo disco, Caballo Rojo. Es su segundo trabajo, en él fusiona el flamenco más tradicional con el rock, con el jazz, con ritmos latinos y con la electrónica. Viene en formato de cuarteto, acompañado por batería, teclados, bajo electrónico y secuencias. Es un artista que sin duda llamará la atención tanto de los aficionados como de los que no lo son y seguramente será un banderín de enganche para aquellas personas que aún no se han atrevido a disfrutar de los viernes flamencos. Cerramos el mes de octubre, en concreto el día 21, con un cante mucho más ortodoxo, es el cante de Rancapino Chico, un joven veterano del flamenco más puro, al estilo de su padre Alonso Núñez, Rancapino. Su último disco, Por mi amor al arte, es muestra de un gran momento personal y profesional que está viviendo este artista de Chiclana, con un temple en la voz y con una forma de interpretar que está solo al alcance, según la crítica, de unos pocos. Este recital se completará también con la actuación de otro gran cantador, Esteban Guerrero, conocido como Caracolillo de Cádiz, que es continuador de una saga de artistas, que también ha sido ganador de numerosos galardones, como el Premio Nacional Antonio Mairena, y este cantador gaditano ha compartido también escenario a lo largo de su trayectoria con las principales figuras del mundo del flamenco. Vienen acompañados a la guitarra con Antonio Higuero, Edu Gómez y Luis de Pijote a las palmas, con lo cual tendremos posibilidad de disfrutar de un espectáculo al más puro estilo flamenco. Y ya en noviembre, el día 4, los viernes flamencos nos van a presentar el estreno absoluto de Vidaya. Vidaya es, como su propio nombre indica, un viaje, es un proyecto que une en el escenario la triquitisa de Sabia Burruzaga y la guitarra de Gaspar Rodríguez. Como sabéis, los viernes flamencos tratan también de incorporar propuestas y buscar conexiones entre músicos de aquí y de allí. Y esta es una muestra de también la apuesta que hacemos por el apoyo a la creación y por que el flamenco trascienda en diferentes disciplinas y artistas de diferentes orígenes. Sabia Burruzaga, ampliamente conocido, con 20 años de recorrido musical, es un músico ecléctico, en plena madurez y creatividad. Tiene cinco discos, cuenta con cinco discos de estudio y su sexto trabajo recoge algunas de sus canciones anteriores con nuevos arreglos. En el caso de Gaspar Rodríguez, este malagueño es un guitarrista y compositor de larguísima trayectoria que destaca por sus composiciones en espectáculos de danza y que se identifica por su toque expresivo y vanguardista. Ambos van a interpretar a solas composiciones propias y a dúo varios de los temas que más han marcado la carrera de ambos. Y cerramos la edición número 26 de nuestro festival, el 11 de noviembre, con otro gran espectáculo de danza, el que nos va a traer la compañía de Eduardo Guerrero con el título de Sombra Efimera II. Eduardo Guerrero es un artista con un talento natural que cautiva al público y que la crítica especializada ha calificado de salvaje hipnótico. La pieza que presenta se construye a partir de una serie de episodios, son múltiples acciones escénicas que se van solapando de manera simultánea, imágenes muy impactantes en las que tienen un protagonismo muy importante en las formas, la luz y el sonido, pero siempre desde el flamenco.